Introducción general. Alcanzar una educación de calidad para todos y todas como condición para el desarrollo de las naciones y de los individuos es un propósito sobre el cual no hay discusión y Colombia así lo ha entendido. En efecto, el mejoramiento de la calidad de la educación viene, ocupando hace ya varias décadas un lugar preponderante en la política educativa colombiana, alimentándose de los prolíferos desarrollos alcanzados en el campo de la educación y la pedagogía, de los señalamientos de diversos organismos multilaterales, así como de las innovaciones adelantadas por un gran número de docentes, que han tenido la valentía de poner en cuestión los modelos tradicionales, al constatar que con ellos no logran que sus estudiantes accedan de manera comprensiva a los conocimientos, ni pueden desempeñarse con ellos en el mundo de la vida. La noción de calidad de la educación. ¿Qué se entiende por calidad y cómo trabajar por una educación de calidad? Son las preguntas centrales que han estado presentes en el camino que ha recorrido el país desde mediados de los años 70, cuando el concepto de calidad de la educación empieza a nombrarse en la legislación colombiana. Se trata de un concepto complejo, dada la naturaleza de la tarea educativa, la diversidad de actores involucrados y la multiplicidad de factores que la afectan. La reflexión sobre la calidad nace como respuesta a la fuerte crítica hecha a la concentración de esfuerzos y recursos del Estado, en lo que se ha llamado la eficiencia interna del sistema educativo, acceso, retención, promoción, repitencia y deserción. Los resultados del modelo educativo vigente señalaron desde las décadas de los 60 y 70 como la educación, que se aspiraba se constituyera en el motor de crecimiento de los países, no estaba efectivamente aportando al desarrollo social de las naciones y menos aún, a satisfacer las necesidades de grandes sectores de la sociedad. Las nuevas expectativas sociales exigían que el sistema educativo fuera más allá de garantizar escolaridad universal y ofreciera a todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, oportunidades para desarrollar las habilidades y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivo y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. No se trata solamente de lograr la universalización de la educación obligatoria, es necesario garantizar resultados en los estudiantes. Comenzó así entonces a hablarse de la calidad de la educación como un elemento esencial del desarrollo de los países y, desde entonces, las políticas educativas han mostrado un interés permanente en los distintos factores asociados con la calidad. El currículo y la evaluación, los recursos y prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación docente. Si bien esta noción de calidad no ha estado exenta de controversias, el consenso alrededor de la necesidad de fijar metas de calidad y saber si se están alcanzando es cada vez mayor, en la medida en que se reconoce que los resultados esperados no se limitan exclusivamente al rendimiento académico. Estas metas se fijan en función de una situación deseada expresada en términos de lo que se espera que los estudiantes logren como resultado de su paso por la escuela. Su avance se evalúa con el fin de saber si se están alcanzando y en la tarea de alcanzarlas se comprometen los recursos, el liderazgo y el saber de los docentes y de las instituciones educativas en un esfuerzo intencional de mejoramiento continuo. En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo. La evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber que tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base en esta información, los planes de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar. Si bien estándares, evaluación y planes de mejoramiento son componentes fundamentales de una estrategia a favor de la calidad de la educación, es claro que por sí solos no garantizan la calidad. Esquema Instrucción escolar implementa Planes de mejoramiento Estándares básicos de competencias Planes de mejoramiento Para lograr resultados es necesario que las instituciones educativas cuenten con los recursos necesarios y, en ocasiones, con apoyo de actores externos. En razón a ello, las entidades territoriales diseñan estrategias cuyo propósito fundamental es apoyar a las instituciones educativas en su búsqueda por la calidad, para lo cual disponen de herramientas y recursos que aporta el Ministerio de Educación Nacional a partir de programas que 1. Apoyan la formación de directivos docentes en su gestión 2. Contribuyen a la puesta en marcha de nuevas metodologías y pedagogías acordes con las necesidades de las regiones 3. Favorecen el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos pedagógicos 4. Promueven la divulgación de experiencias significativas y 5. Atienden las necesidades particulares de las poblaciones vulnerables Los estándares básicos de competencias, objeto de esta publicación, son una de esas herramientas en la cual viene trabajando el Ministerio desde 2002 a través de una movilización nacional con el apoyo decidido de las facultades de educación del país a través de ASCOFADE, de maestros adscritos a instituciones de educación básica y media, asociaciones académicas y científicas, y secretarías de educación Su formulación, validación y socialización se han constituido en un trabajo exigente y riguroso que consulta el saber pedagógico, la práctica escolar, la innovación e investigación educativa y pedagógica, el análisis cuidadoso y crítico de lo que reporta la evaluación, el avance del conocimiento disciplinar y su didáctica, la manera como se formularon y funcionan los estándares en otros países y los referentes con los que cuenta el Sistema Educativo Nacional en su conjunto, entre ellos los lineamientos curriculares para las áreas, los estándares básicos de competencias, referentes comunes. Se mencionó arriba que es competencia de las instituciones educativas, elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional que responda a situaciones específicas de la comunidad local, así lo estableció la Ley General de Educación y dio autonomía a las instituciones, para organizar y adaptar las áreas obligatorias, introducir asignaturas optativas, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas. Igualmente, para establecer un plan de estudios, particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. De la misma manera como la Ley otorga a las instituciones educativas autonomía en aspectos cruciales relacionados con la definición del currículo y los planes de estudio, también se pronuncia a favor de unos referentes comunes. Se espera que estos a. Orienten la incorporación en todos los planes de estudio de los conocimientos, habilidades y valores requeridos para el desempeño ciudadano y productivo en igualdad de condiciones. b. Garanticen el acceso de todos los estudiantes a estos aprendizajes. c. Mantengan elementos esenciales de unidad nacional en el marco de una creciente descentralización. d. Sean comparables con lo que los estudiantes aprenden en otros países. i. E. Faciliten la transferencia de estudiantes entre centros educativos y regiones, importante en un país con tan alta movilidad geográfica de la población. Al mismo tiempo, la ley dispone que es necesario contar con unos indicadores comunes, que permitan establecer si los estudiantes y el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas explícitas de calidad. Desde mediados de la década pasada, el Ministerio de Educación Nacional asumió la responsabilidad de ofrecer estos referentes comunes a los cuales hace mención la Ley General de Educación. En una primera instancia los esfuerzos estuvieron orientados a elaborar indicadores de logro y lineamientos curriculares para cada una de las áreas obligatorias del currículo señaladas en la ley. Los lineamientos, como lo sabe bien la comunidad educativa, brindan orientaciones a las instituciones para la elaboración de sus planes de estudio, la formulación de objetivos y la selección de los contenidos, de acuerdo con los respectivos proyectos educativos. La formulación de estándares básicos de competencias, cuyo punto de partida fueron los lineamientos, se une a esta tarea del Ministerio por establecer unos referentes comunes que, al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, independientemente de la región a la cual pertenezcan, orienten la búsqueda de la calidad de la educación por parte de todo el sistema educativo, ministerio de educación, secretarías, instituciones, actores escolares. Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad. Expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la educación básica y media, especificando por grupos de grados, primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno, y décimo a undécimo, el nivel de calidad que se aspira a alcanzar. En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en una guía para el diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el trabajo de enseñanza en el aula, la producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar, el diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución, la formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio. Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las evaluaciones externas. Los resultados de éstas, a su vez, posibilitan monitorear los avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las necesidades de las regiones de, incluso, de las instituciones educativas. A la fecha, el Ministerio de Educación Nacional ha entregado al país los estándares correspondientes al lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales y competencias ciudadanas.